Nuestro programa. El turno ahora es para la doctora Natalia Cubillos, directora de C230 Consultores, quien nos hablará sobre los modelos de gestión y colaboración portuaria en el sudeste asiático. Ella tiene la palabra ahora. Bienvenida, un aplauso para ella, por favor. Para pasar la presentación. Darle play y aquí se regresa. Y el apuntador, si quiere señalar algo importante. Qué bueno. ¿Qué más? Sí, me parece. Ok, gracias. Buenos días. Espero que no tengan todavía mucha hambre para el almuerzo. Bueno, les cuento un poquito sobre quién soy. Ahora soy la directora de C230 Consultores. Es una consultora de políticas públicas. Pero digamos que mi experiencia en el sudeste asiático, yo llegué recientemente al país. Estuve 10 años trabajando con el IFC y el Banco Mundial en los últimos 6 años en varios países del sudeste asiático. Y voy a entrar un poquito como, un poco en contexto. Sobre todo, ya yo me imagino que todos sabemos la importancia, digamos, de la logística, pero quería entrar un poquito como, tal vez en contexto, para ubicarnos un poquito donde está Colombia. Si vemos en esta gráfica, hay muchas, digamos, preguntas de por qué Colombia está como tan mal o por qué Colombia está tan bajo en los rankings. Un poquito es retrocedernos un poquito a cómo afecta la logística en el sector privado. Y si vemos, digamos, el porcentaje de los costos logísticos para las empresas, nos damos cuenta que a mayor, digamos, mejor desempeño logístico, esos costos empiezan a disminuir. Perdón que estoy un poquito mal de la garganta. Y digamos que a mayor inventario, digamos, de esos costos logísticos, empieza a subir los inventarios en las empresas comerciales. Entonces, si nos damos cuenta aquí, hay unos países, digamos, que tienen mejor desempeño logístico, por ejemplo, Alemania, Finlandia, esos países tienen menores costos de inventario. Y por lo tanto, nos llegamos a dar cuenta, perdón, que hay unos costos de transporte que son, incluso, empiezan a ser menor de importancia que los mayores costos logísticos, que es tener mayor inventario. Y, pues, si nos podemos dar cuenta, Colombia, ¿en dónde está? Colombia está muy abajo, digamos, en la escala de Latinoamérica. Si nos damos cuenta, Colombia está apenas por encima de Paraguay o Bolivia. Muchos países nos llevan mucha ventaja. Y si nos comparamos con la región, estamos por debajo del promedio de Latinoamérica, y muy por debajo, digamos, de la OECD, obviamente, pero de los países que estamos en el mismo nivel de ingreso, y también del sudeste asiático. Entonces, ¿qué es lo que han hecho los países del sudeste asiático? Realmente, ¿qué es lo que han hecho ellos para que estén en el momento en el que están? Y no es solamente, digamos, la posición estratégica geográfica de ellos, sino, digamos, ¿qué es lo que han hecho en adición, digamos, a estar ubicados en una zona donde realmente se mueve la mayoría del comercio internacional? Si nos damos cuenta, los países del sudeste asiático han venido mejorando su desempeño logístico. Y, pues, a excepción de Singapur, que ya es un hub muy especializado, digamos, y es un hub, digamos, que ya ha pasado la barrera de lo que se puede alcanzar. Pero, digamos, los otros países podrían ser de alguna manera comparables con Colombia si lo miramos como países de ingreso medio-alto, como lo es Colombia. Entonces, ¿qué es realmente lo que han hecho? Colombia, de hecho, ya ha hecho muchos esfuerzos. Acabamos de oír en el panel, por ejemplo, que, digamos, la infraestructura ya ha sido, digamos, la necesaria, incluso estamos por encima de la capacidad que necesitamos en términos de puertos. En términos, digamos, de facilitación de comercio, ya se han hecho unos esfuerzos importantes intentando automatizar toda la parte de declaraciones. Y creo que también con el nuevo Estatuto de Banero se ha hecho también un esfuerzo importante. Sin embargo, como que no alcanzamos a llegar. ¿Y qué es lo que nos hace falta para llegar? Y ahí viene un punto muy importante y es la cooperación. La cooperación en los países asiáticos es altísima. Incluso no es un tema de cooperación entre países, incluso ni siquiera es un tema de cooperación entre puertos. Es un tema de crear comunidades portuarias donde todo el mundo colabora. La logística se entiende como un concepto gerencial, no tanto como un concepto, digamos, a nivel de país. Y se entiende como un concepto que debe ser manejado por el sector privado. Y en ese sentido, digamos, estos países han tomado la logística a un nivel de importancia tan alto que incluso lo basan, digamos, como el punto más importante para sus planes de desarrollo. Entonces, si nos fijamos un poco lo que han hecho estos países, ha sido crear sus planes de crecimiento y de desarrollo en base a la logística y no al revés. No como la logística que es un pedacito del plan de desarrollo. No, es al revés. El plan de desarrollo se basa en que la logística funcione. Entonces, se ha llegado a unos planes que se acuerdan de manera integral. Entonces, no es un tema solamente de infraestructura. No es un tema de que la DIAN o de que la OANA haga sus temas bien. El tema es que todo esté integrado. Entonces, eso incluye, pues, hacer temas de facilitación de comercio, de recursos humanos, de hacer una mirada integral a lo que es la cadena de suministro, a que haya mayor, digamos, uso de las tecnologías de la información. Y obviamente hay inversión en infraestructura, pero digamos que se mira el desarrollo de una manera integral. Entonces, les voy a poner un poco unos ejemplos de cómo han sido esos planes de desarrollo en estos países. Un ejemplo es Tailandia. Si ven en la gráfica, hay como cuatro áreas. La primera es crecimiento y competitividad. El segundo tema es crecimiento inclusivo. El tercer punto es crecimiento sostenible. Y luego viene un tema de procesos internos, que es lo que lleva el sector público. Y el sector público funciona más como un integrador y como un facilitador del sector privado. Dentro de su primera estrategia, que es el crecimiento y competitividad, ellos basan su crecimiento, como les decía, en el desarrollo logístico. Entonces, tienen realmente entre sus planes de desarrollo simplemente que se cree efectividad, que haya creación de valor, que haya más hubs de servicios. Y es, digamos, una política muy integral. El Consejo Nacional de Logística en Tailandia tiene tanta importancia que está presidido por el primer ministro. O sea, esto es a nivel ya de presidencia. Y obviamente están todos los ministros y los secretarios. Y el sector privado tiene una gran, digamos, influencia sobre las decisiones que se toman. Y en Indonesia ocurre algo similar. El plan de desarrollo está basado en tener un desarrollo de corredores logísticos y de conectividad. Y también está basado en ciencia y tecnología. Y se pueden pensar, todas estas cosas están basadas en que el sector privado se desarrolle. Y el sector público simplemente sirve para integrar o facilitar que esto ocurra. Por ejemplo, estos son los corredores económicos en Indonesia, que se imaginarán. Y es un país que tiene 17 mil islas y, por lo tanto, la conectividad y el funcionamiento de los puertos es clave. Pero no solamente eso, sino que realmente se han intentado desarrollar estos corredores de manera que el sector privado esté potenciado y puedan alcanzar, digamos, el nivel de desarrollo que se está buscando. La conectividad, por ejemplo, está pensada para que haya una integración local y luego haya una integración internacional. Entonces, no es un tema, digamos, secundario. En esto está basado su plan de desarrollo. Y el de Malasia es todavía más interesante porque ellos se basan casi que únicamente en el desarrollo del sector privado y tienen una cultura de emprendimiento muy alta. Digamos que su meta última es que haya mayor capacidad para la industria, para producir y reexportar. Y el Consejo Logístico de Malasia, por ejemplo, está casi que liderado, ni siquiera ni primer ministro, está liderado por el sector privado. Y realmente se hace, se integra a las agencias, digamos, gubernamentales para trabajar en conjunto. Pero es una cosa liderada casi que por el sector privado. Entonces, ¿realmente qué es lo que está funcionando allá? Y digamos que el modelo de governance, o digamos la manera en que se plantean los planes de desarrollo, están lideradas casi siempre por el sector privado. Y si no están lideradas por el sector privado, el sector privado es una parte fundamental para desarrollar esa política. Y yo no diría que aquí es, digamos, que es casi que liderado por el sector público y se consulta al sector privado, pero casi que allá ocurre como al revés. Y el sector privado es el que propone y se integra, digamos, al sector privado público para hacerlo realidad. Y realmente no hay un how-to, o sea, no hay una manera de decir, bueno, esto es una forma como hay que hacerlo. Simplemente el sector privado se empieza a movilizar, empieza a proponer, y el gobierno simplemente facilita. ¿Cuáles han sido los mayores avances que se han conseguido allá? Cuando se propone algo para mejorar, se proponen proyectos usualmente que son de corto alcance y que tienen mucho impacto. De esa manera como que el sector privado siente que las cosas se están moviendo. Para cosas de más largo plazo, que usualmente son inversiones de infraestructura o de tecnología, y, bueno, es que se dejen aparcadas, pero, y se involucra ya el sector público y se hacen planes de largo plazo, pero, digamos, que los avances que se empiezan a ver en las mejoras sustanciales, digamos, en temas de logística se deben porque se hacen proyectos donde ven dónde está el final. Hay un límite para que las cosas ocurran y, digamos, que ese push es lo que los lleva a mayores avances. Y usualmente esos avances no están relacionados con inversión en infraestructura y tampoco en tecnología, aunque, bueno, algunas cosas sí, pero usualmente no están relacionadas con un puerto más grande ni las grúas que van más rápido, ni, en realidad están más relacionadas con proyectos donde y las diferentes entidades y los diferentes actores se ponen de acuerdo en cómo debe funcionar un proceso y empiezan a compartir información. Eso genera mayores ganancias en tiempo y en coste que la misma inversión en infraestructura. Y la mayoría de estos proyectos, y me alegro de estar aquí y que haya tantos puertos presentes, porque la mayoría de estos proyectos donde se ha generado el mayor avance casi siempre son liderados por los terminales privados y los operadores de puertos. ¿Por qué? Porque son los que les interesa generar mayor volumen, son los que les interesa que el tiempo se reduzca y creo que es una ganancia que tiene externalidades positivas a todo el mundo, le favorece que las cosas se muevan más rápido. Un ejemplo muy concreto, porque yo hablo de estos proyectos, pero les voy a dar un ejemplo muy concreto sobre... Perdón. Un ejemplo muy concreto sobre un proyecto que se puede hacer, por ejemplo, de una manera más o menos rápida y donde los avances que se ven son muy altos y el impacto es muy alto y el coste es casi cero. Hay un puerto en Indonesia que se llama Tanjung Priok y es un puerto que es el principal puerto de Indonesia, maneja aproximadamente el 70% de las importaciones y de las exportaciones del país y está operado por IPC, que es una empresa estatal y básicamente en los últimos años, excepto en los últimos dos, tres años que sí han habido inversiones, no se hizo ninguna inversión en infraestructura, absolutamente ninguna y el puerto empezó a crecer, digamos que el comercio empezó a crecer de una manera desproporcionada y no había manera de cómo manejar esa carga. Y los patios estaban llenos y entonces se contrataban bodegas por fuera del puerto y los tiempos de permanencia o el dual time de los contenedores empezó a ser mayor de seis días, que eso en Asia es gravísimo. No sé aquí realmente cuánto es, pero en Asia seis días es mucho. En general, la definición de dual time internacional, la que maneja todo el mundo, es el tiempo total entre el que el contenedor llega a puerto y baja del buque hasta que sale del área portuaria. Para Tanjung Priok estaban siendo más de seis días y si lo comparáramos con la región, en Tailandia eran cinco, en Malasia, que es de los mejores, se estaba en cuatro y si lo empiezas a comparar con otros países, en Los Ángeles, en Australia, en Francia, pues ya empiezan a ser los números bastante más bajos. Singapur es una utopía. Pero bueno, digamos que esos seis días estaban realmente afectando la competitividad del país. ¿Por qué se escogió este proyecto? No, porque mucha gente pensará, bueno, pero ¿por qué el dual time de importaciones? ¿Qué más da? No sé. Primero que todo, el puerto estaba casi en capacidad máxima, ya no podía recibir más contenedores y se sabía pues que las inversiones que se iban a necesitar en la infraestructura vinieron a tomar bastante tiempo hasta que pudieran realizarse. El puerto está en la mitad de la ciudad, tener más espacio era complicado. Entonces, empezaron a pensar cómo hacemos para reducir este tiempo sin tener que expandir infraestructura. Otro tema era que el dual time o el proceso de importación involucra a un montón de actores y no solamente el operador, está a aduanas, están las otras entidades gubernamentales, transportistas, agentes de carga. Otro tema es que Indonesia hace parte de una red global de producciones. Se importan muchos productos, se trabajan esos productos y se vuelven a re-exportar. Entonces, estaba impactando algunas de las redes globales, especialmente los temas de electrónicos que iban para Corea. y luego el proceso de importación es mucho más complejo que el de exportación. Entonces, decidieron empezar por lo más difícil. Y luego también servía para evaluar otras iniciativas, como por ejemplo la ventanilla única o las operaciones 24 horas, 7 días al día. Entonces, a ver si realmente eso estaba funcionando o no. Como un ejemplo, la ventanilla única que utilizan ellos y ventanilla única de comercio exterior, la nuestra aquí en Colombia es bastante más avanzada que la que tienen ellos. Y sin embargo, ellos tienen unos tiempos de importación y exportación mucho más rápidos y bastante menos costosos. Entonces, para que lo tengamos en referencia. Y también porque era importante el dueltan y los retrasos que se estaban dando estaban afectando las exportaciones, se estaba afectando la capacidad también de desempeño y todos los costos asociados. Y encima el puerto estaba en la ciudad, con lo cual estaba afectando también, digamos, el tráfico medio ambiente. Realmente era un tema que era una manera de resolverlo. Entonces, realmente, ¿qué es el dueltan para hacer este proyecto? Se dividió, digamos, el dueltan en tres etapas. El pre-clearance, o sea, antes de que llegara la carga, luego el proceso de nacionalización y luego el proceso de recogida. Y para entender bien qué ocurría con ese contenedor, lo que se hizo fue utilizar las bases de datos del operador de puerto. Es decir, en cuanto llegaba al puerto, se le tomaba una medición de tiempo. Todo esto capturado electrónicamente. Y se hizo también, se unió eso con los datos de la aduana para entender en qué momento ese contenedor había aplicado, digamos, para la declaración de importación, en qué momento se le había dado el clearance, en qué momento el contenedor se había movido, para entender un poco el flujo, tanto del contenedor como el de los papeles. Y al, digamos, que al unir todas estas bases de datos, lo que se descubrió, digamos, y que tampoco creo que sea un secreto para todos, es que el tiempo de pre-clearance, incluso antes de que llegara, antes de que se hiciera el proceso de nacionalización, era el más largo. Es decir, la gente se estaba tomando un montón de tiempo entre que llegaba el contenedor a meter el tiempo, a meter, digamos, la aplicación para la declaración de importación. Y digamos que al entender esos tres componentes y empezar a entender, digamos, los procedimientos en cada uno de esos componentes, se empezó a entender, por ejemplo, por qué la gente se demoraba tanto y en realidad entender las causas detrás de esos mayores tiempos de dual time. Entonces, se empezó a hacer un análisis más detallado de todos estos datos. Por ejemplo, se empezó a hacer un análisis de distribuciones, por ejemplo, y el promedio, pues ahí más o menos se ve que era seis días, un poquito más de seis días. Pero si se dan cuenta, en la distribución hay una cola muy larga. Esa cola muy larga, lo que significa es básicamente que, aunque el promedio sea seis, hay muchísimos contenedores que se quedan mucho más tiempo que seis. Entonces, hay un problema grave de entender por qué están todos esos contenedores demorándose tanto tiempo. Lo ideal, digamos, al ver una distribución es que fuera un poco más normal, es decir, que fuera un poco más simétrica alrededor del centro. Sin embargo, como ven, ahí hay una cola bastante larga. Entonces, empezamos a mirar el análisis un poquito más en profundidad y a ver un poco, pues, qué estaba ocurriendo dentro de cada canal. Yo no sé si ustedes están familiarizados, supongo que sí, pero más o menos estos son los canales que utiliza aduanas para clasificar la carga. Entonces, verde, como sabemos todos, es cuando el contenedor, digamos, pasa a un nivel de inspección mínimo o casi que se le da el clearance inmediatamente. El amarillo es cuando se le pide una revisión de documentación más exhaustiva. El rojo es cuando ya se le pide una inspección física. Y, si ven, hay dos canales adicionales, que son el prioritario y el MITA. MITA era para grandes importadores. Importadores que traían, por ejemplo, hagan de cuenta Coca-Cola, que traían casi que la misma carga todos los meses. Entonces, al ser un importador como muy periódico, se le da una clasificación especial. Y prioritario eran aquellos importadores, grandes importadores también, pero que tenían un respaldo en aduanas. Es decir, a ellos no se les pedía, por ejemplo, que pagaran inmediatamente la declaración, sino que se le daba un tiempo. Al final de mes se le hacía una cuenta y se le pasaba la factura. Entonces, ya tenían un tratamiento especial. Y hay una adicional ahí, si se dan cuenta, que se llama OVX, que es básicamente los contenedores que salían del puerto sin haber tenido, digamos, el clearance de aduana. Y básicamente porque no cabían ya los contenedores en el puerto y tenían que sacarlos a una bodega por fuera. Y si empezamos a mirar esos dual times por cada canal y analizar más en detalle los datos, nos dimos cuenta que, digamos, la mayoría de los contenedores en el canal verde, que representaban el 43% de los contenedores, estaban también representando el 41% del dual time. Con lo cual, lo que estaba ocurriendo era que esa mayor cantidad de tiempo estaba ocurriendo para la mayoría de la gente. Y obviamente, el canal prioritas era el que salía más rápido. Sin embargo, esa ganancia del 2%, que ustedes ven en la primera línea, se perdía a la hora de sacar el contenedor. Y entonces, digamos que estos análisis te llevan a entender un poquito más qué es lo que está pasando detrás. Y también se hizo un análisis de qué estaba pasando con el proceso de 24 horas y 7 días. La nacionalización, por ejemplo, estaba ocurriendo solamente en obras laborables, si se dan cuenta, de 8 a 5 ocurría en la mayoría. Sin embargo, el puerto sí tenía las puertas abiertas 24 horas. Por día de la semana pasaba algo similar. De lunes a viernes, la mayoría de los despejes aduaneros ocurrían. El fin de semana, casi nada. y sin embargo, el puerto sí estaba funcionando. Entonces, claramente había una falta de comunicación entre aduanas y el puerto. Al final, ¿qué pasó? Se hizo como un resumen de todo este análisis y lo que salió, digamos, es que no salieron los típicos culpables porque es que cuando uno hace este tipo de análisis en los puertos, usualmente todo el mundo dice eso es culpa de aduanas. O sea, fijo. Ese es el primer culpable y resulta que en aduanas, si ustedes se fijan en las anteriores, el tiempo que realmente en promedio se estaba tomando aduanas para dar una nacionalización era de un día a un día y medio. Entonces, realmente el problema no era de aduanas. El problema era todo, el problema era toda la documentación previa que se necesitaba enviar antes de que se enviara la declaración y la gente estaba esperando a que llegara el contenedor para enviar la documentación. Se evidenció también que había una gran concentración en algunos consignatarios, entonces, había consignatarios que acumulaban muchos de estos contenedores y eran ellos realmente los que tenían la mayoría de los contenedores represados. y no había evidencia, por ejemplo, de que estuvieran utilizando el puerto como storage, como bodega y que eso también era otra de las cosas que la gente le echaba la culpa, no, es que se utilizan el puerto como bodega y entonces por eso es que se demoran tanto en salir y tampoco había evidencia para eso. Y se vio que había un potencial para ganar eficiencia en los tiempos de nacionalización, sobre todo en el canal de inspección física y en cuanto a las 24 horas, 7 días, se estaba viendo que simplemente las cosas solamente estaban pasando en horas laborales. Entonces, realmente, todos estos hallazgos lo que hicieron fue intentar dar pistas sobre cómo podían colaborar los diferentes agentes para mejorar y reducir esos tiempos. Y si se dan cuenta, las medidas de largo plazo, las inversiones físicas en infraestructura eran lo que potencialmente iba a dar menores ganancias. En realidad, todas las otras medidas de corto plazo y que simplemente lo que necesitaban era una mayor colaboración y mayor difusión de la información entre los agentes del puerto era lo que iba a llevar a una mejora en ese dual time. ¿Qué fue lo que ocurrió entonces? Se hizo una iniciativa, digamos, del sector privado, de los terminales, sobre todo, para mejorar las capacidades y empezar a compartir esa información y empezar a manejar a los clientes mejor, pedirles que hicieran una y enviaran las declaraciones antes y empezar a ver qué realmente era lo que se podía hacer a nivel de comunidad portuaria y se empezaron a diseñar indicadores para ver ese desempeño. No solamente a diseñarlos, sino que además los publicaron. Entonces, había una competencia también entre puertos y porque luego ese mismo proyecto se replicó en varios puertos en Indonesia y había una competencia, digamos, entre puertos para realmente monitorear el progreso y ver quién realmente lo estaba haciendo mejor. Creo que esa competencia al final es sana cuando uno realmente está haciendo digamos actividades para mejorar. Entonces, ¿cuáles son las lecciones para Colombia? Y hay unos claros beneficios de cooperación y realmente esos esfuerzos de cooperación son necesarios, se necesita que se empiecen a comunicar mejor las entidades con el sector privado, los recursos no siempre son ilimitados y esa cooperación hace que muchas de las actividades del puerto simplemente mejoren sin tener que invertir mucho dinero. Hay una gran importancia en la coordinación de estrategias y de priorización de iniciativas, cuál iniciativa iba a afectar el desempeño del puerto de una mejor manera, se empezaron a definir unos objetivos mucho más claros y responsabilidades, asignar responsabilidades y realmente una cosa que sí quiero pues como enfatizar fue el liderazgo del sector privado. Aquí muchas veces nos ponemos a, sentamos a esperar a que alguien nos dé la solución o que el gobierno haga algo cuando la solución está en nuestras manos, digamos, es más tener la iniciativa y si hay un gobierno que esté abierto a cooperar, creo que esa es como la clave del éxito. Y los desafíos simplemente es, pues ya los he comentado un poco, pero sí es un poco la estructura de la implementación y la gobernanza. cuando te pones a pensar es difícil pensar en que hay muchos temas, hay muchos actores, ¿por dónde empiezo? Hay que empezar a proponer presupuestos, estas cosas cuestan, no mucho, pero cuestan y hay que empezar a asignar responsabilidades. Entonces, ¿dónde empezamos? El sector privado puede empezar, por ejemplo, creando comunidades portuarias. Aquí la gente un poco actúa, todo el mundo va como por su lado, y hay un poco de, sí, hay una especie de cooperación, pero no realmente hay una comunidad donde realmente se sienten a discutir cuáles son los problemas y por dónde empezar a solucionarlos. Y creo que si el sector público, que yo creo que está en la disposición de ser abierto para recibir recomendaciones, puede ayudar, digamos, a hacer ese rol de coordinación o también puede ayudar brindando información, que esa es la otra parte importante. Y otra parte importante es que haya una priorización de acciones y tiene que haber una aproximación sectorial y desde la cadena de suministro, qué es realmente lo que está causando más tiempo, qué es lo que realmente tiene mayor potencial de ganancia y qué es lo que se puede implementar en unos tiempos razonables, qué tiene posibilidad de éxito y hasta dónde se pueden establecer unas fechas límites. Y para eso lo mejor es intentar buscar acciones que tengan victorias rápidas, que la gente pueda ver los resultados de esa cooperación e intentar un poco separar cuáles son las estrategias de largo plazo, como pueden ser las inversiones en infraestructura y tecnología, que toman más tiempo, versus las acciones que se pueden hacer simplemente compartiendo información y estando más coordinados en las actividades. Y también otro desafío importante es la estrategia de comunicación. la gente a veces no entiende que muchos de estos indicadores, por ejemplo, a nivel internacional, como lo que les mostré al principio, es un tema de percepción. Es muy difícil obtener todos los puntajes de todos los puertos. Eso no es una cosa fácil, usualmente se le paga a consultoras muy costosas para que saquen esos números. Y en realidad lo que se hace en la actualidad es una encuesta a agentes de carga internacionales. Entonces, en el fondo es una encuesta y una encuesta es una percepción y lo que se hace es que se cruzan todas estas respuestas y se llega a un promedio. Y si se dan cuenta la percepción que hay sobre Colombia nos da un puntaje muy bajito y es precisamente por la percepción de que las cosas no funcionan como tienen que funcionar, a pesar de que tenemos los superpuertos superchévres y que tenemos capacidad pero la percepción es de que no funcionan bien las cosas y es porque no hay esa coordinación. Entonces, hay un tema importante de comunicación. Esta coordinación tiene un tema componente importante de percepción hacia el exterior. Y otro tema importante es publicar estadísticas. Hay muchos puertos que son como muy reacios a publicar sus propios números un poco por, no sé, me imagino por no quedar mal o verse en menor y desventaja con respecto a otros. Pero pienso que si se rompe un poquito esa barrera cultural tal vez y se puede llegar a una competencia un poco más sana, sobre todo si el puerto que publica tiene realmente la intención de cambiar las cosas. Entonces, digamos que monitorear ese progreso de las actividades y publicarlo ayuda a que la gente tenga un poco más de información y que esa percepción sobre cómo funciona ese puerto sea cambiada no solamente a nivel nacional sino a nivel internacional. Y eso es todo. Esto es un poquito un pauta publicitaria. Yo acabo de llegar al país y me uní a C230 consultores que somos una consultora de políticas públicas. Hacemos el diseño, la evaluación, el análisis y la implementación de programas públicos y privados. Y bueno, estoy a sus órdenes y muchas gracias. 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 Natalia, muchas gracias. Siéntame, por favor. Bueno, yo quiero agradecerle a Natalia el esfuerzo que ha hecho para venir acá contarnos sus experiencias digamos que en el tercer mundo asiático porque lo que vemos en los puertos son elementos de esa naturaleza. Vale la pena destacar aspectos que ella nos contaba en este punto cuando a uno le dicen que estaba asesorando y revisiendo información de un país que tiene 17 mil islas nosotros nos quedamos porque tenemos seguramente 32 o 34 departamentos o tenemos competencia entre 17 terminales. O sea, eso da una visión totalmente distinta de lo que se tiene y las vías de acceso allá pues son todas vías acuáticas luego los puntos de contacto que nosotros nos quejamos mucho que son los puertos o seguramente los terminales interiores de carga que en algunas no tenemos o las bodegas pues eso nos deja una inquietud muy fuerte. También es llamativo digamos ese nivel de operación que seguramente todos allá trabajaban muy rápidamente para sacar sus actividades pero no hacían esa evaluación estadística que nos mostró cuando entran a trabajar estadísticamente cuando comienzan a publicar esos temas se dan cuenta de que es en los procesos estudiados donde se sacan soluciones y recomendaciones y yo creo que nosotros en muchos terminales en Colombia ya pasamos por ese tema hemos encontrado muchas análisis estudios pero no soluciones que me parece que lo importante allá es que llegaron a soluciones llama la atención también que es iniciativa del sector privado y seguramente por un país con tantas zonas geográficas es muy difícil tener una sola actividad política porque seguramente por actividades son distintas pero si el sector privado fue capaz de mejorar pues mejoró todo el país yo creo que la reflexión que yo quiero tener con esta exposición es si todos colaboramos si todos avanzamos si estudiamos y sacamos adelante estos elementos nos da modelos competitivos me encanta que destaca que los puertos colombianos seguramente somos mejores pero nos falta algo de comunidad la comunidad es una parte de importancia la comunidad portuaria cuando cuando yo estaba en unas asesorías entendí dos cosas los puertos tienen dos clientes básicos el primero la carga o el primero el buque esos son los dos puertos básicos los demás somos los auxiliares de ese tema y cuando todos entendemos que somos los auxiliares del tema no es la aduana ni es la empresa de transporte es el buque y la carga esos son los dos clientes básicos entonces yo de verdad que me parece muy importante su exposición es un ejercicio práctico visto en otra zona con visión colombiana y gracias por arriesgarse a estar asesorando por allá estos países y aprendiendo todas esas culturas no te quería hacer preguntas pero si te quería felicitar por ese tema importante no sé si alguien me quiere hacer una pregunta pero creo que me dicen que el tiempo estamos sobre el tiempo pero te quería agradecer mucho la participación muy amable gracias 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 aplausos aplausos aplausos